...el mismo con el hombre, de modo muy real, en carne y sangre. Por eso, en la vida humana, hay trauma que comparte, sufrir y padecer. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolación, el consuelo del amor participado de Dios, y así aparece la estrella de la esperanza. Queridos jóvenes, del amor de Cristo con nosotros, aumenten vuestra alegría y os alienten a estar cerca de los menos favorecidos. Vosotros, que sois muy sensibles a la idea de compartir la vida con los demás, no paséis del arco ante el sufrimiento humano, donde Dios os espera para que entreguéis lo mejor de vosotros mismos, vuestra capacidad de amar y de compadecer. Las diversas formas de sufrimiento que a lo largo del Vía Crucis han desfilado ante nuestros ojos, son llamadas del Señor para edificar nuestras vidas, siguiendo sus buenas y hacer de nosotros signos de su consuelo y salvación. Sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que amaría.